Hola Guatemala, bendiciones. Sé que estamos en un momento crucial, en un momento definitivo, en un momento donde todos los hijos y las hijas de Dios nos tenemos que unir sabiendo que hay una cantidad muy grande de hijos y de hijas de Dios acá en este país. Estamos a punto de tener un cambio, de tener algo distinto para Guatemala y muchas veces no sabemos qué hacer. Hoy quiero decirte de parte de Dios que tengamos paz, que únicamente nos postremos y humillemos nuestro corazón y como dice la palabra en Segunda de Crónicas 7.14, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Hoy quiero decirte que lo primero que Dios nos está mandando hacer a los cristianos, a los hijos de Dios en este país que está a punto de tener un nuevo presidente, un nuevo equipo de trabajo, que está a punto de cambiar de autoridades sabiendo que cerramos un ciclo que posiblemente fue de mucha deshonra y de mucha injusticia, pero estamos a punto de abrir un ciclo. Yo quiero animarte para que vayas y votes, quiero animarte para que busques delante de Dios la respuesta y la paz, que te reúnas con tu iglesia, si asistes a alguna iglesia, algún discipulado, si tienes algún equipo de hermanos y si no únete a alguna de las iglesias, pégate a una de ellas, pero unámonos como cristianos, porque tenemos un porcentaje muy alto en Guatemala de cristianos. Si nosotros nos uniéramos, sé que hemos estado orando, hemos estado clamando, hemos estado a favor de este pueblo, sabiendo que Dios traerá salvación de algún lugar, como le dijeron a Esther, que si nosotros no nos levantamos, vendrá ayuda de algún lugar y vendrá la salvación. Pero quiero animarte a decirte que también ser espiritual es también buscar en los asuntos de Dios este tipo de situaciones, buscar quién va a ser nuestro próximo presidente. Quiero animarte a que no votes nulo o a que no dejes de ir a votar. Que vayas y que votes y que hables y que digas como hizo Samuel, que tú mismo le digas al Señor, muéstrame quién es. Tenemos para escoger y que la sabiduría de Dios venga y nos muestre, no lo que mira nuestros ojos, sino lo que mira el Señor. Y seguramente Dios ya tiene escogida a la persona que va a gobernar Guatemala estos próximos cuatro años. Yo quiero animarte a que te humilles junto conmigo, que nos unamos, que oremos, que clamemos, que no hay nombres de iglesias, no hay nombres de ministerios, solamente que todos somos hijos e hijas de un Dios vivo. Y que Dios está interesado que Guatemala se levante y que sea luz a las naciones. Sabemos que sobre Guatemala hay una profecía y esa profecía es que nosotros seremos faro de luz a las naciones. Y yo creo en esa profecía. Y cuando Dios habla, nadie más puede interrumpir lo que Dios ha dicho. Así que yo quiero animarte, pueblo de Guatemala, a que te unas, a que busques la paz. Y a los cristianos, yo quiero animarlos y decirles que nuestra boca proclame verdad, que declare paz, que anunciemos verdades, pero que no deshonremos con nuestra boca, ni que nos unamos para hablar injusticias y para hablar lo que no sabemos qué es. Mejor busquemos el rostro de Dios y hagamos como hizo Samuel, pidiéndole al Señor, a quién escoger, porque Dios ya tiene destinada a la persona. No sabemos quién es, pero sí yo quiero animarte para que entre la paz en tu corazón. Que nosotros, como sal y luz de este mundo, realmente nos levantemos y tengamos una voz. Que no es dejar de ser espiritual, el buscar, ir y votar, sino que temprano yo te animo. Yo te animo a que te levantes, habiendo orado, habiendo ayunado, con tu familia, vayas y votes y que te congregues también. Que no dejes de congregarte el domingo de las elecciones. No dejes de congregarte, no dejes de buscar el rostro de Dios. El único que tiene la soberanía, el único que tiene el gobierno de esta nación y de todas las naciones, se llama Jesucristo. Así que hoy yo quiero animarte a que nos unamos, oremos, porque estamos a punto de tener un nuevo ciclo, de ser trasladados a una nueva etapa, a una nueva edad en Guatemala. Te animo para que lo hagas y que juntos nos levantemos como se levantó Esther. Esther se levantó y llegó con el rey porque su pueblo estaba a punto de ser masacrado. Y habían cartas en contra de ese pueblo. Ya había una declaración de destrucción, pero Esther se levantó delante del rey y ella, con la sabiduría, cambió el decreto y cambió el número 13 por el número 15. Cambió ese decreto de maldición por bendición. Que sea tu decreto número 15, porque estamos en el año 2015, no es casualidad. Dios siempre habla a través de los números. Y como Esther, yo te digo, levantémonos pueblo, unámonos y no dejemos declamar. No nos quedemos en nuestras casas, quizás criticando o juzgando. No, levantémonos y accionemos nuestra fe. Que sea una fe que se mueva, una fe que sea activa. Y levantémonos, porque Jehová salvará a su pueblo. Y el número 13, nuestro día de infortunio, nuestro día de desgracia, se va a convertir en un número 15, día de misericordia, día de conquista, día de bendición y de bienaventuranzas. Que Dios te bendiga. Ministerios de dimensión 7, estamos unidos en este clamor por el pueblo. Estamos juntos y no hay acá el nombre de algún presidente por quien votar. Sino que solamente yo quiero animarte para que tengas paz. Porque las voces de los profetas se levantan para anunciar la paz. Guatemala será libre y Dios cumplirá su propósito en ti. Bendiciones para Guatemala.